Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no puedo entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No es feliz, no existe la tristeza Quien son vos y miro las estrellas Quien son vos y miro las estrellas Este tema va dedicado para dos personas Para Chacho que ya no está con nosotros Y para Blanquita, mi suegra querida Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Quien es más duro en el infierno con tu ausencia Quien es más duro en el aire de tu ausencia Dicen que en el aire de tu ausencia Chacu